Un concepto importante cuando se maneja la diferencia de cuadrados es sacar raíz cuadrada supongamos raíz cuadrada de 9 es un 3, esto mínimo con la calculadora lo podemos obtener aquí en esta parte aunque no se indica un 2 siempre hay un 2 ahí es como cuando tú escribes un número y no le pones el signo positivo se entiende que es un positivo, es un concepto básico la raíz por ser el cuadrado pues la más básica por eso se omite pero siempre debemos de estar conscientes que ahí va a estar un 2 si ya se maneja una raíz cúbica o 4 o lo que sea a esas si se les tiene que indicar el número en el caso de la cuadrada no necesariamente se tiene que escribir, se entiende y que pasa cuando yo le quiero sacar la raíz a una letra, supongamos que esta tiene un 4 en el caso de los números no hay problema pero con letras como le vamos a hacer bueno aquí tenemos que recordar una propiedad de las raíces bueno aquí tiene un 2 verdad, dice que siempre algo que está así se puede escribir en forma de exponente fraccionario el número de adentro va arriba y el de la raíz va abajo obviamente cuantas veces cabe el 2 en el 4, pues en este caso la respuesta es un 2 así que sacar la raíz cuadrada de x a la 4 es x a la 2 que podemos ver con esta transformación que al sacar una raíz cuadrada de una letra tenemos que dividir entre 2 el exponente ya que este número que está aquí siempre va a estar, o sea este cuadrado siempre va a estar ahí independientemente del número que le pongas aquí si le pongo un 6 al cambiarlo me va a salir 6 entre 2 y va a salir 3 en moraleja para sacar una raíz cuadrada de una letra o de una literal o variable se le va a dividir entre 2 el exponente si yo tengo x a la 8 la raíz cuadrada de x a la 8 es 4 por el procedimiento que hice anteriormente le sacas la mitad al 8 entonces ya sabemos sacar raíz cuadrada a números y a variables entonces cuando tenga que sacar una raíz cuadrada a un número con una variable ¿cuál va a ser? pues voy a sacar la raíz cuadrada del número y la raíz cuadrada de la letra que es dividir entre 2 2 entre 2 es 1 otro ejemplo sería este aquí un 16 y supongamos que pongo m a la 8 no importa cuántos factores tenga por otra propiedad de raíces se pueden separar y aplicar estas propiedades aquí es, en el caso de los números le saca raíz en el caso de las letras divides entre 2 el exponente así que sería un x a la 8 y este sería m a la 4 este sería la raíz cuando tienen impares los exponentes bueno ahí va a quedar en forma fraccionaria pero aquí vamos a manejar puros exponentes pares pues no nos vamos a meter en estos problemas así vamos a sacar las raíces cuadradas en forma general una diferencia de cuadrados se conoce así un cuadrado restando a otro cuadrado es una diferencia de cuadrados o sea que se van a estar restando dos cuadrados y siempre una diferencia de cuadrados genera algo que se llaman binomios conjugados ¿qué es un binomio? pues tiene dos términos ¿y por qué se llaman conjugados? porque este dice más y este dice menos así que una diferencia de cuadrados genera binomios conjugados así que esto siempre nos va a generar esto y viceversa cuando tengamos binomios conjugados al multiplicarlos yo sé que siempre va a generar una diferencia de cuadrados en este ejercicio observemos que este es un cuadrado y este es un cuadrado ¿por qué? porque el número tiene raíz cuadrada este número también y en el caso de las variables tiene para el exponente para poder aplicar esto que es la forma general de una diferencia de cuadrados ya lo habíamos explicado que esto siempre va a generar esto tengo que representar esto de esta manera ¿qué significa? que esté un cuadrado menos otro cuadrado aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer una etapa intermedia antes de factorizar le voy a sacar raíz cuadrada a esto que sería 2 y x ya vimos que raíz cuadrada de 4 es 2 y raíz cuadrada de esto es dividir entre 2 así que es esto y lo voy a elevar al cuadrado ¿qué significa? que lo estoy escribiendo de otra manera pero no lo estoy alterando es como si a 9 le sacas raíz cuadrada te da 3 y luego lo elevas al cuadrado pues 3 por 3 es 9 así que esta escritura es lo mismo que escribir un 9 nada más que esté escrito de otra manera y esta manera nos va a ayudar a factorizar bueno, ya lo hice el primero lo hice menos, pongo menos así que raíz cuadrada de 9 ya lo hice ahorita es un 3 al cuadrado así que esto no es factorización es una forma que me va a ayudar a llegar a la factorización entonces de esto yo digo como está expresado como una diferencia de cuadrados voy a escribir esto mismo pero sin los cuadrados o sea, es como si los borro ¿cómo queda? 2x-3 ah, pues pongo 2x-3 y voy a escribir este mismo pero con signo contrario y ya, tengo mis binomios conjugados así que esto es la factorización de esto aquí lo pongo nada más los borré para dar mi idea pero no se lo tienen que borrar entonces, ustedes dicen oye, pero arriba empieza con el signo más no importa o sea, como se están multiplicando el orden de los factores no importa o sea, tú puedes poner primero el del signo más o el del menos no hay problema es como si tú tienes 3x5 pues va a ser igual que pongas 5x3 es lo mismo es una propiedad así que esta es la factorización primero lo escribimos así y esto me ayuda a factorizar insisto esta parte no es la factorización es esta en este ejemplo tengo también una diferencia de cuadrados así que le saco raíz cuadrada a este que sería x y lo elevo al cuadrado nada más lo estoy escribiendo de otra manera para que se parezca esto y lo dice menos pongo menos le saco raíz cuadrada a este término raíz cuadrada de 16 es 4 y raíz cuadrada de esto es y entonces lo escribo de una manera alternativa que me va a ayudar a llegar a estos binomios una vez que lo tengo así ahora sí lo factorizo escribo esto sin los cuadrados ¿cómo se miraría? o sea si tú lo borras ¿cómo se ve? se ve x menos 4y ya se los pongo nada más era para que me ayudara a escribirlo este es un binomio y el otro va a ser igualito pero con signo contrario así que esta es mi factorización de esto también aquí tengo una diferencia de cuadrados este tiene raíz cuadrada exacta este es un exponente par raíz cuadrada exacta exponente par no cabe duda que este es un cuadrado y este también así que voy a escribir primero su manera alternativa le saco raíz cuadrada a todo este término que sería 5a a la 2 y lo elevo al cuadrado menos la manera alternativa esta sería raíz cuadrada de 100 es 10 y este es un 4 lo elevas al cuadrado y ya no entonces esto es exactamente lo mismo que arriba o sea no lo he factorizado pero esto me ayuda a factorizar si le quito los cuadrados se miraría 5a cuadrada menos 10y a la 4 aquí tengo un binomio entonces su conjugado sería 5a al cuadrado más 10y a la 4 esta es la factorización de lo que me pidieron si ustedes lo multiplican este por este este por este y luego este por este y este por este y simplifican deben de llegar a esta expresión por último tenemos esta diferencia de cuadrados tengan cuidado con el número 1 ya que el número 1 es un número ahí muy tramposo porque tiene raíz cuadrada igual a 1 y si lo elevas al cuadrado te sigue dando 1 así que no cambia aparentemente así que siempre este aunque no le ves ningún exponente puede ser cuadrado cubo el que le quieras poner así que este es un cuadrado y este también es un cuadrado porque le saca raíz cuadrada y sigue siendo 1 la raíz cuadrada de este sería 4 y aquí es un m ¿no? y en el caso del 1 pues ya vimos que queda un 1 tomas esto y la factorización sería 4m-1 por 4m-1 como lo hemos hecho ¿no? si multiplicas esto debemos de llegar a esto así que esta es la factorización correcta esto es solamente una etapa que me ayuda a llegar a la factorización y hagamos la multiplicación para que aprecien que sí es cierto si tú multiplicas este por este te da 4 por 4 16m por m m cuadrada 4m por 1 te da 4 por 1 4m pues la única letra que hay lo multiplicamos este por este menos 1 por 4m menos 4m y menos 1 por 1 menos por más es menos y 1 por 1 es 1 así que ya multiplique todo y voy a simplificar 4m-4m se elimina o sea 4-4 es 0 y me queda finalmente esto que efectivamente esto si lo multiplicas te da esto así que ya con esto corroboré que si fuera la solución en los anteriores ejercicios no tienen que hacer esta multiplicación yo aquí lo hice para comprobar que esta factorización si la multiplicas llegas al principio de la expresión que es lo que me están diciendo que yo esto lo exprese de otra manera como un producto y efectivamente lo hice aquí